Todos dicen que en los cuentos Se encuentra el amor Aunque varios me lo dicen Yo digo que no Aunque muchos pensarán que me cegué Y que no paro de hablar de esa mujer Y lucharé Por ese amor Que un día yo soñé Y que hoy logré Y esto es Te afasto Te aseguro Por ese amor Que un día yo soñé Y me decían que el amor no existía Que era fantasía Un sueño nada más Pero al mirarte a los ojos Y esos labios rojos De ti me enamoré Y estoy aquí Para cuidarte a ti Nunca me iré mi amor Siempre te amaré Y estoy aquí Junto a ti No te soltaré Ni te dejaré Ni te dejaré Amor 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 Por ese amor Que un día yo soñé Y estoy aquí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones